Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, esta vez vamos a hablar de un video que me pidieron que hiciera, de lo que dejé publicado, de que compartieran la página de Eres una estrella, los que dieron like y me dejaron que tema querían de video, este fue uno de los que más me interesó y próximamente los demás videos que también me pidieron, pero bueno, vamos con el video. Primero que nada vamos a hablar de la arma principal del Ray Arturo, la Excalibur de Arturia de Fae Stainite específicamente, simboliza sus ideales y su heroísmo, y es un más grande y poderoso Noble Phantoms. Excalibur es la típica espada occidental, con una longitud de 90 centímetros y una anchura de 12 centímetros, y tiene escrituras de hada para mostrar que no es una obra humana, normalmente está cubierta de su aire invisible para ocultar su identidad, pero esta tiene que ser revelada para mostrar todo su poder, cargándola con energía para atacar a su enemigo, obteniendo un poder abrumaduramente superior. Como es una construcción divina, es imposible reproducirse mediante la proyección, aunque podría haber una excepción debido al entorno en el que se replica. Es posible que con Limits Labors, contenga normalmente Noble Phantoms degradados con habilidades similares, se clasifica como un Noble Phantoms anti-fortaleza debido a su magnitud y poder destructivo. Generalmente intenta apuntarla al cielo debido a su poder, capaz de incinerar a todo un ejército militar de mil soldados, y convertir la tierra en simple ceniza. Pero esto tiene un precio, el consumo de energía mágica es extremadamente alto, dejándola exhausta después de un uso, y normalmente no puede ser disparada consecutivamente. Si se usa sin suficiente magia, o un Master que no pueda reponerla rápidamente, puede causar que se desvanezca instantáneamente al usarse. Ahora pasemos a la versión Excalibur Morgan, la versión de la espada de Severalter. Es la forma que toma Excalibur después de ser corrompida por el mal. Así como las hadas que viven en el lago, Vivian y Morgana, pueden coexistir como dos polos opuestos, que encarnan el bien y el mal. Excalibur puede tener una existencia dual, también del bien y del mal. Debido a su naturaleza, la espada amplifica, y se enegrece cuando Sever es consumida por Angra Manju, el barro del Grial, reflejando sus sentimientos internos y su naturaleza corrupta como Severalter. La energía mágica enegrecida de la maldición, que acecha en las islas británicas, y es la hermana mayor de Artoria, la hada reina Morgana, quien es la heredera del rey Urter. El nombre de esta espada sagrada ha cambiado porque puede ser la única conexión con Artoria que tiene con Morgan Le Fay, con quien nunca pudo estar de acuerdo hasta el final. En esta forma ya no está cubierta por aire invisible y toma una apariencia diferente. En lugar de crear un corte poderoso en la punta de la espada, esta Excalibur reúne una gran cantidad de energía mágica para cubrir la espada como una luz negra, con la misma forma como lo hemos visto en las animaciones en las películas de Heaven's Field. No importa si está llena de bien o manchada por el mal, ya que el hecho de que sea la espada sagrada más fuerte no cambia. Puede ser usada para atacar como una llama negra ardiente, de forma similar a la Excalibur regular. Y debido a la corrupción y la enorme cantidad de energía mágica que recibía de Sakura, Saber puede disparar esta versión de Excalibur sin límite. Ahora pasemos a la lanza sagrada Rongominia, la lanza que brilla hasta los confines del mundo. Es la lanza sagrada del rey Arturo. También es una construcción divina. El rey Arturo la utiliza en la batalla final para matar a Mordred en la batalla de Camelot. Se dice que no importa la dureza de la armadura de Mordred, no significaba nada para que la lanza pudiera atravesar su pecho. Esta lanza no está destinada a ser utilizada como un arma para derribar a los invasores externos, es solo la sombra de su verdadera forma. Se dice que en realidad es una torre que fija la capa exterior del mundo en el planeta. La lanza sagrada de Rongominia hace de esa torre un pilar de luz, como la quería utilizar en Rey León en Faith and Order en la singularidad de Camelot. Originalmente esta lanza sagrada es un pilar de luz que une los dos lados del propio mundo, la capa exterior del mundo que es la realidad y el reverso del mundo que es una ilusión. El rey Arturo posee esta lanza sagrada que esconde tan tremendo poder. Bediver afirma que ninguno de los caballeros de la mesa redonda cuestionó nunca la naturaleza de la lanza y por lo tanto nunca aprendieron de su significado o poder, lo que significa que solo el rey Arturo y Merlin entre ellos fueran conscientes de lo que es. Su poder original está restringido según las tres restricciones. Para realizar la liberación de su verdadero nombre es necesario levantar al menos la mitad del total de estas tres restricciones. La capacidad de utilizarla está transmitido en una línea de descendencia de los parientes del rey Arturo y actualmente está en manos de Grey. Su Mystic Code, Atch, es un sello temporal para desnudar la degradación del misterio del arma y cuando se activa puede lanzar un rayo de luz. ¿Y cuáles son estas restricciones exactamente? Estas restricciones aplican tanto para Arthur Pendragon como para Arturia Pendragon. La Excalibur Proto, que es la de Arthur, y la Rungominid de Arturia poseen las restricciones por igual. En el interlude de Saber Arturia en Feather and Order, su Excalibur menciona que también las tiene, pero estas condiciones, pero eso no lo impide usar su verdadero nombre como Noble Phantom. Simplemente cada vez que se desbloquea una restricción, este Noble Phantom será más poderoso y no necesita tener activada la mitad como los demás para poder usarlo. En el caso de Rungominid, más de la mitad de las restricciones deben ser liberadas para liberar su verdadero nombre. Para Excalibur Proto, como dije, aplica lo mismo, pero incluso con menos de 7 restricciones liberadas, es posible una liberación más débil de su verdadero nombre. Y vuelvo a repetir por si no queda claro, para la Excalibur de Saber de Feather State Knight, Arturia, cada condición aprobada permite que utilice más poder. Y aquí está cada condición de cada caballero. Bedibur puso que... El enemigo debe ser más poderoso que uno mismo. Palamedes, la batalla debe ser uno contra uno. Lancelot, el enemigo no debe ser un elemental. Mordred, la batalla debe ser contra el mal. Galahad, la batalla no debe implicar una ganancia personal. Gahiris, la batalla no debe ser contra la humanidad. Se desconoce el de Gareth. Agravine, la batalla debe ser por la verdad. Kay, la batalla debe ser para vivir. El propio Ray Arturo, la batalla debe ser para salvar el mundo. Y hay otros tres que se desconocen, los cuales son los siguientes. Los compañeros de armas deben ser valientes. La batalla no debe ser contra un puro de corazón. La batalla debe ser honorable. Estas últimas tres, no sé, conoce qué caballero dijo cuál. Quise hablar primero de las restricciones, antes de pasar a hablar concretamente de la Excalibur Proto. Ahora ya que conocemos un poco esto, vamos con más detalle a lo que ya se mencionó de la Excalibur Prototype. Esto es diferente de la Excalibur de Feather State Knight. También es una construcción divina. Tiene una hoja dorada que repele casi cualquier mal. Construida para derrotar a un enemigo exterior que destruye el planeta. Si se liberan siete o más sellos, se libera el verdadero poder de la espada como una construcción divina para salvar al mundo. Pero por lo demás, sigue actuando como un poderoso Noble Phantoms antifortaleza. Los sellos permanecen cerrados hasta que él los activa. Causando una serie de sonidos de choque al levantar las restricciones una por una. Incluso sin liberar su verdadero nombre, Excalibur todavía es capaz de liberar su rayo de luz que varía en fuerza, pero que es más débil que su ataque antifortaleza. Sin embargo, puede mejorar aún más su poder destructivo con su habilidad de estallido de mana o el mana burst. Con seis restricciones liberadas, el ataque antifortaleza de Excalibur puede ser activado y fue lo suficientemente poderoso para derrotar a la bestia aún incompleta y mandarla a dormir. Siendo este Arthur capaz de vencer o pelear contra las bestias sin tener que ser un gran servant. Pero bueno gente, eso sería todo. Si le dieron, les gustan, denle like, comenten que les pareció, les dejo mis redes sociales en la descripción, compártelo y suscríbete. Nos vemos. Gracias.